... ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. Bueno, aquí estamos como todos los jueves para compartir este espacio de una hora con invitados, con información, con comentarios, con su participación también. Ya está habilitado el teléfono, el 451-3900. Vamos a repasar, como lo venimos haciendo, primero lo hicimos con los concejales, después lo hicimos con los diputados provinciales, eso lo vamos a hacer con los diputados nacionales, cómo están confirmadas las listas en los primeros lugares. Vamos a... Ya está aquí con nosotros José Singoni, ya está aquí con nosotros Álvaro Esporte, Emiliano Álvaro Esporte, y en el último bloque va a estar aquí con nosotros Matías Italiano. Vamos a presentar una nota muy cortita que la tenemos allí grabada desde la semana pasada, cuando estuvo aquí de Narváez con Héctor Gay, candidato a diputado provincial, quien habla de la RABURU. Así que, más o menos el esquema del programa va a ser ese y su participación, repito, a través del teléfono. Y como hacemos siempre, en el comienzo, un editorial que hoy hemos titulado Que no se desbarranque. Algo hay que hacer, coinciden todos, absolutamente todos, los técnicos, los ingenieros, los arquitectos, los paisajistas, los oficialistas, los opositores y los vecinos. Todos, en ese punto, logran un consenso. No se puede seguir así con el tema de la loma allí en el paligüe por el peligro futuro que ello conlleva. La cuestión es que esta, ya a esta altura famosa Barranca de Sarmiento, Loros Mediante, Loros Mediante, se ha transformado en un tema cuanto menos interesante. Debo ser sincero, cuando algunos otros medios empezaron hace 15, 20 días con esta cuestión, yo no tomé la misma dimensión de este tema que he tomado en los últimos días, porque honestamente pensé que, bueno, y esto no significa minimizar, no significa que uno haya minimizado el problema, sino que tenía otra visión, espero que se entienda, dije, esta es otra disputa entre los defensores de los animales y los defensores del cemento. Y me quedé ahí. Que la colonia de Loros hay que cuidarla, que algo así en una ciudad no se ve, o hay muy pocos que la puedan ver en cualquier otra ciudad en el mundo, que no genera enfermedades, dicen los argumentos de los denominados mascoteros, es decir, a los que defienden a los animales, a las mascotas. Los loros que se vayan a dormir y que aniden en el parque, que hacen cuevas y provocan estos desmoronamientos, que traen citacosis, son algunos de los argumentos de los que se ubican y se han ubicado en esta cuestión en la otra vereda, ¿verdad? Hasta que de pronto, un tuit, esta herramienta, que yo particularmente no manejo, pero que evidentemente desde el punto de vista informativo, se ha transformado en un elemento cuanto menos interesante, mucho más como ahora, en tiempos de campaña, un tuit de José Singoni, justamente disparó de la polémica, porque él dijo hace unos días que detrás de este tema de los loros hay gato encerrado. Bueno, entonces quisimos averiguar. Y en la radio nos dijo, se va a prolongar la colectora y se va a beneficiar la propiedad de un empresario bahiense con vínculos kirchneristas, que es autoridad de la Unión Industrial de Bahía Blanca y que hace tiempo le compró a APSA, antes era OSVA, en realidad, el terreno donde, durante muchos años, funcionaron, deben recordar todos ustedes, los piletones de enfriamiento, cuando Bahía tomaba agua de los urgentes, una cosa más o menos parecida a lo que existían los piletones de enfriamiento en el Parque de Mayo a la bajada del puente Sobrealén. Paralelamente, uno se enteraba que las autoridades municipales tenían planeado construir sobre la punta de la colectora, contra la barranca, en un lugar donde no están las cuevas de los loros, donde no hay estos loritos tan simpáticos, pensaba construir o pensaban, y a alguien se le ocurrió, hasta creo que por ahí lo dibujó, un edificio de altura en altura de hasta tres pisos, con la idea de llevar oficinas municipales, como por ejemplo, el centro de monitoreo, que hoy conjuntamente con la SAPEM, funciona en el edificio de Moreno 9, que, dicho sea de paso, abre paréntesis, está en un serio conflicto entre la municipalidad y el dueño, que era uno de los dueños de Persa, el señor Julián. Ayer también, en nuestro programa de radio, el arquitecto Marcelo Lenzi, que es director de la Agencia de Desarrollo Urbano, confirmaba en declaraciones la apertura de esa calle y, paralelamente, ante una pregunta nuestra, minimizaba la posibilidad de que allí se construyera un edificio en altura, aunque reconoció que hubo, yo pregunto, abro paréntesis, digo, ¿hubo o todavía hay una idea en tal sentido? Postdata, esto es al margen, pero es un dato político interesante, postdata, no tiene nada que ver con el comentario. ¿Se acuerdan cuando, a fines del año pasado, Gustavo Mena, el jefe de gabinete dijo que no lo quería ver en ninguna reunión de gabinete al arquitecto Lenzi? Volvamos a lo nuestro, sigamos. En verdad, no sé, porque uno no es especialista, si los loritos tienen la culpa, la verdad, no lo sé, solo sé y repito lo que dicen todos, como decíamos en el comienzo, ingenieros, arquitectos, especialistas, los vecinos, algo hay que hacer, algo hay que hacer, porque como ha pasado en otras oportunidades, la barranca esta suele tener desmoronamientos, arriba hay casas, y en las casas hay familias, y las familias, como usted ya sabe, se componen de hombres, mujeres y niños. Y acá voy al meollo de lo que quiero decir. Debe quedar absolutamente claro que el Estado debe ser el encargado de velar por el bien común. Sus políticas deben estar dirigidas al objetivo del bienestar general. ¿Qué queremos decir? Que de ninguna manera, si este fuera el caso, si este fuera el caso, o cualquier otro que pudiera presentarse en el futuro, las autoridades municipales, ¿sí? Como órgano ejecutor de las políticas de Estado, deben planificar la ciudad cuidando solo, mejor dicho, no cuidando solo, no cuidando solo, no cuidando solo, el beneficio de determinados sectores o determinadas personas por más poder económico y del otro poder que puedan tener esas personas o esos sectores. El Estado, en este caso, el Estado municipal tiene, desde nuestra visión, como mínimo, dos funciones esenciales y que están íntimamente relacionadas. Uno, equilibrar fuerzas y posibilidades para, con sus políticas, favorecer a los que menos tienen. Segundo, evitar tomar decisiones políticas desde el poder que confiere el Estado que retroalimenten la rentabilidad de determinados sectores o determinadas personas en detrimento del interés general. Porque eso es hacer política. La política debe tender al objetivo del bien común y no para favorecer a determinados sectores o a determinadas personas. Por último, nostalgia, como al pasar. Pensar que en la década del 70, cuando éramos usted y yo jóvenes, adolescentes, la loma del paligüe despertaba otras pasiones. Ya volvemos. Escuchemos a la tierra. Ella sabe. La tierra es generosa con quien sabe tratarla. El suelo es un recurso no renovable. La reposición de nutrientes es fundamental para asegurar la sustentabilidad de los suelos. ProFertil. Nutrientes para el campo. Puerto de Bahía Blanca. Insertando la producción regional en los mercados internacionales. Artistas y grupos con mucho talento se presentan este mes en nuestro escenario. Excelentes ritmos y letras se unen con el público en la confitería de Bingo Bahía. El sábado 27 a las 2 se presenta Alberto Cacho Lara. Viví Julio a pleno show. Vení a Bingo Bahía. Divertite a lo grande. Bueno, estamos con José Zingoni. ¿Cómo te va, José? ¿Qué tal? Buenas noches. Voy a poner un toque de humor. Dale, dale. Estoy viendo hoy el cabezón. Es una duda que tengo. ¿Es Jaime Linares Bin Laden o algún derecho de Flandria? No, no, es Jaime Linares. Es una caricatura. Es una caricatura. Nosotros entendemos que en la campaña también hay que ponerle una actitud. Yo creo que a la gestión y sobre todo uno que ha estado en la gestión y que sabe que te tenés que acomodar, digamos, hay que trabajar mucho. Y es distinto cuando vos podés conformar un equipo y trabajar con entusiasmo a cuando son todas pálidas. Entonces, la verdad que una de las primeras condiciones que yo pongo en la campaña es que tengamos un poco de... No, no, no quiero. ¿Quiere que les mejoren un poquito? Bueno, no, pero la verdad que los chicos de Miguel Craig de la escuela de arte... Si me están viendo me están puteando en color. Pero han hecho un trabajo bárbaro. Va con onda. Va con onda. Han hecho un trabajo bárbaro. Hay cuestiones técnicas que lo hacen un poco más gordo de lo que es. Pero la verdad que ha sido muy piolar. Nos permite... Y que una preguntita porque también lo vi en el informativo la verdad que no sabía. ¿Cómo es esto de que estuvieron ahí en la plaza repartiendo profilácticos? Y además, forros directamente porque el mensaje decía... No logré entenderlo el mensaje porque lo vi así. ¿Lo podés explicar? El tema es así. Hay un informe que nos ha llamado la atención y que dice que ha disminuido el uso de preservativos desde que aparece la patilla del día después. La famosa patilla del día después. Entonces nosotros estamos aprovechando la campaña para hacer un poco de concientización sobre todo en la población más joven repartiendo preservativos pero justamente haciendo mención a esto de este estudio llamativo y de que el preservativo también ayuda a protegerse de las transmisiones sexuales. Y por supuesto del otro lado va con la cara de Gisela, de Geraldina y la mía con lo cual Manuel Mendoza andaba a los cuatro vientos diciendo acá tengo el forro de cingón pero bueno aparte de la onda aparte de la onda. ¿No están peleados? No. Forma parte de la campaña. Bueno, a ver vamos a lo nuestro acá trajiste una tablet es eso porque a mí me superan estas cosas. Pero bueno vos disparaste con algún par de tweets con lo que dijiste ante ayer hoy es jueves ante ayer en la radio disparaste una polémica que se retroalimentó después ayer como yo lo decía en el editorial con lo que dijo Lenzi cuando vos dijiste que se pensaba que era una cosa descabellada de todo punto de vista la colectora continuó en la colectora y dijiste digamos se hace como para favorecer a quien vive allí y quien compró hace tiempo ese terreno grandísimo que era de Osva concretamente hablaba no onda con misterio hablaba de Gustavo Elías que vive en ese sector ¿sí? A partir y después yo hurguetí un poquitito y hay quien me dijo mira la municipalidad quiere además construir un edificio en ese sector bueno ahora se dice que no ¿cómo viene la mano en todo esto? Bien ¿se quiere favorecer a Elías? Mira yo la verdad que no sé a quien se quiere favorecer el proyecto yo quiero separar dos cosas uno es la situación actual que tiene el barranco que vos lo presentaste muy bien hay una situación de riesgo a ver de riesgo hay una erosión que se viene dando y que hay que frenar ¿sí? ese trabajo tiene que ser un trabajo donde participen especialistas en geología por ejemplo pero también en biología porque aparece esta situación particular de la colonia de los loros hasta ahí todo de acuerdo y hasta ahí no solamente es una medida que tiene que hacer el gobierno hoy sino que la tendría que haber hecho ayer es decir este análisis de riesgo está en un expediente desde el año 2011 y yo me pregunto ¿qué hizo ese expediente además de dormir desde el 2011 ahora? en el caso del presente uno dice ¿y por qué ahora se mueve? y se mueve porque detrás aparece un proyecto aparece un proyecto urbanístico que la verdad a mí me resulta descabellado y lo que quiero es justamente debatir sobre ese proyecto urbanístico lo de atender el riesgo que implica llevar la colectora a la colectora atender el riesgo está todo bien ¿sí? ahora el punto es que por detrás de eso nos están metiendo un proyecto urbanístico que no tiene razón de ser y ayer Lenzi en tu programa decía Singoni es desconfiado ¿saben qué? desconfío yo sí desconfío de un gobierno que te vive escondiendo información y acá pasó eso Luis porque escondía la información no sólo de la colectora sino del edificio perdóname desde el punto de vista urbanístico ¿por qué teóricamente se podría estar favoreciendo intereses en este a ver lo nombro porque vos lo nombraste de Gustavo Enidas a ver yo te lo nombro por una sencilla razón y es que es la única casa a la que llegaría esta nueva calle ¿sí? ¿la única a la que llegaría? claro de todas maneras ¿tenés un plano ahí? sí, sí de todas maneras ¿podemos tomarlo? sí, a ver de todas maneras eso no quiere decir que se beneficiaría la casa digo, le van a pasar dos mil autos por día ¿se entiende? claro si vos me dijeras que fuera el terreno no sé si lo vamos a si lo va a tomar bien a ver hagamos un primerísimo plano si puede ser por favor ¿puede ser? te saco la copia para que te voy a voy a usar voy a usar esta a ver sacá el cartelito de eso de comunicarse esto es esto es la foto que uno la foto que uno puede ver en Google a ver ¿no? esa es Avenida Cabrera sí, esta es Avenida Cabrera y yo no veo un poco pero bueno dale mira tengo que hacer algo muy difícil acá uno uno viene por Cabrera sí uno viene por Cabrera y uno puede doblar a la izquierda antes del antes del shopping en la calle que se llama justamente Oswaldo J. Ochoa antes de Oswaldo J. Ochoa acá hay una colectora lo que es la colectora sí que cuando vos doblás a la izquierda sí termina enseguida sí se corta sí, efectivamente ellos la quieren eso es lo que quieren continuar esta es la casa que está al borde del barranco sí que se ve desde la calle claro la otra que está un poquitito más atrás claro pero para que la gente entienda vamos de a poco la casa que está al borde del barranco le pasaría una calle entre la casa y Cabrera o sea en el aire hoy con lo cual hay que hacer una infraestructura para levantar eso bastante importante si volvemos acá y ahora sí permítime que voy a ampliar un poco esto dale sí voy a ampliar este es el terreno este es el terreno que era de la empresa de aguas que es donde hoy está la casa que mencionamos ahí hay una cancha de tenis por eso te digo es llegar hasta esta calle nada más es llegar hasta esta calle que es la única que el único sentido porque después después esto empalma ya empalma acá con lo que es Ojo en la ruta o sea ya de ahí empalma la famosa loma del Paligüe la famosa loma del Paligüe y después bajas y agarras sarmiento nuevo ergo puede servir para dos cosas para faltar para llegar a una sola casa que insisto no veo el beneficio porque le van a pasar dos mil autos por día ahí y para lo que va a servir es para que cuando se produce el embotellamiento lógico del semáforo en Cabrera y Fortaleza Protectora en la viveza criolla digamos uno va a agarrar esa colectora y va a salir por sarmiento te pregunto desde la ignorancia si el terreno ese está flujito y se desmorona y yo empiezo a poner auto y auto y auto y auto ¿no corre más peligro? ¿o van a hacer un trabajo para contenerlo? a ver claro es que hay que hacer una cosa es hacer un trabajo de contención para que no avance la erosión y otra cosa es hacer una pared de hormigón no sé qué habrá que hacer para que esa calle esa colectora pueda subir empalmar con ojo en la ruta y bajar además lo que dijo Lenzi es que van a aprovechar esos desniveles para poder llevar oficinas municipales ahí ahora la verdad es que vos lo decías muy clarito ¿no? el Estado tiene que invertir donde genere valor público ¿sí? ahí no genera lo que genera es conflicto no valoriza absolutamente nada genera conflictos en Paligüe genera conflictos en Cabrera ¿sí? porque los que van a trabajar ahí en algún lugar tienen que estacionar o por lo menos parar para bajarse de un sistema de transporte la verdad que no yo no le veo no le veo ni pies ni cabeza a esto no estoy denunciando nada quiero ser claro porque alguien dice bueno salió con una denuncia no, no, no esto no es una denuncia esto es anticiparse a los problemas ¿sí? que creo que es lo que le falta a la oposición nos tenemos que anticipar a que estas cosas sucedan ¿no? y anticiparse a los problemas es también tener propuestas necesitan un edificio para poner oficinas municipales mire señor intendente en el centro hay una cantidad de edificios históricos que necesitan ser recuperados ¿sí? compre un edificio histórico arréglelo y está generando valor público en lo cultural y si no vaya a los barrios ¿se puede comprar en lo hipotecario? a ver para las oficinas no necesitan ni siquiera eso pero digo si no vaya a los barrios ¿sí? y construya un edificio en los barrios donde empiece a generar movimiento y también riqueza en términos económicos pero no ahí ahí no tiene ninguna razón de ser ¿y por qué supones vos que se piensa hacer esa? bueno en realidad después tengo entendido que Lenzi ayer mismo a la tarde dijo en otros medios una cosa más o menos diferente a lo que nos había dicho a nosotros como que ratapluna todo ese proyecto sí, sí de hecho yo escuché que dijo que bueno que ese es un lugar entre tres o cuatro en primer lugar a mí que haya funcionarios de primer nivel como Lenzi Valerio Serra que están pensando en eso porque digamos es un expediente que ha pasado por esos lugares ¿sí? y que el mismo intendente tiene que estar al tanto de todo esto es decir que hayan evaluado esa opción me parece ya descabellado quiero ser respetuoso ¿no? pero ya que dijo que hay tres o cuatro lugares más que están evaluando en vista de esto sería bueno que también los comunique para que todos podamos opinar ¿no? bien y la última ¿y con los loros qué? bueno ayer hubo una charla de Petracci muy buena creo que la gente de biología es gente muy seria lo mismo que la gente de geología por eso nosotros tanto Aloma Sartor como Manuel Mendoza hoy han presentado proyectos que tienen que ver con esto con trabajar desde el desarrollo sustentable ese espacio protegiéndolo pero también llevando algún tipo de propósito no favorecer negocios privados y no hacer inversión que no necesita la ciudad fundamentalmente es decir la inversión tiene que ser inteligente respetuosa y que genere valor público es decir que genere impactos económicos y sociales que sean ambientalmente sustentables la verdad que esto no tiene ni ton ni son muchas gracias gracias a vos José Cingónico nosotros hacemos la pausa 9 y 22 prácticamente estamos en vivo claro como todos los jueves 4 y 51 39 00 vamos a hacer una cosa vamos a repasar dos o tres listas de las que tenemos preparado para que bueno quedan muy poquitos quedan tres semanas para las paso así que placa número uno los candidatos de la lista del frente renovador en primer término aparece la sonrisa de Sergio Massa después Rubén Giustosi Mirta Tundis Felipe Solá y José Ignacio de Mendiguren después tenemos el frente para la victoria Martín Isaurralde a propósito hay quienes dicen que podría venir mañana cuando viene Scioli yo con todo respeto porque me van a que se yo tengo la posibilidad de decir lo que pienso y no me quiero callar a veces hay que callarse porque yo sufro incontinencia verbal lo debo admitir ahora digo que tiene que venir a hacer Isaurralde si es que viene mañana porque Scioli entrega escrituras en un acto público ¿por qué? bueno no importa si viene capaz que no viene pero por las dudas lo digo Martín Isaurralde segundo Juliana Di Tullio tercera Verónica Magarillo en cuarto lugar Héctor Recalde y quinto Remo Carlotto la placa número tres la lista de unión por la libertad del trabajo ahí está Francisco de Narváez segundo aparece Omar Plaini tercera Claudia Rucci cuarto Gustavo Ferrari que es el clon de De Narváez y quinto Víctor Amoroso ya volvemos enseguida 451-3900 el teléfono muchas gracias vamos el alcohol puede entrar a tu casa sin permiso cerrarle las puertas cerrarle las puertas habla con tus hijos habla con tus hijos antes que sea tarde antes que sea tarde el alcohol siempre pasa factura asociación médica de Bahía Blanca Puerto de Bahía Blanca insertando la producción regional en los mercados internacionales DAO Argentina 50 años de compromiso y permanencia en el país bueno está con nosotros Emiliano Álvarez Porte este candidato ¿cómo es que se llama la lista unir por Bahía unir por Bahía unir por Bahía somos la unión cívica a ver explícale a la gente porque es una pregunta que me voy a hacerle a Singoni Singoni va a ser tu competidor en las PASO todo forma a ver acá arriba está como paraguas protector el frente ¿cómo que se llama el frente? frente progresista cívico y social bien y para las PASO en el orden local una lista radical y otra el genio y el socialismo la que encabezas Singoni y la que encabezas vos la que yo encabezo es la unión cívica radical perfecto la tuya se llama unión unir 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 por Bahía y la de Singoni se llama todos juntos por Bahía no me acuerdo bueno no me importa lo cierto es que ustedes van a las PASO nosotros vamos a las primarias abiertas como marca la ley y como no lo ha hecho ningún otro frente somos el único frente que va a competir en las PASO eso quería decir fenómeno todos los demás llegaron a un acuerdo no hay ningún problema ahora en definitivamente según los resultados del 11 de agosto en las PASO ahí se define quien va primero quien va segundo así es exacto así se arma la lista por el sistema después para octubre el 11 de agosto vamos a estar juntos con José en la misma boleta y bueno y el resto de acuerdo como quede para octubre bueno como viene la elección porque ha sido todo tan raro hasta ahora te lo pregunto ¿es tu primera experiencia? sí sí, sí es la primera vez que estoy en una boleta ¿qué edad tenés? 38 ¿radical de pibe? sí yo ingresé ¿toda tu familia es radical? sí mi familia materna sobre todo vos sos de Cabildo ¿no? yo nací en Cabildo vine a vivir muy chico en Bahía Blanca pero bueno conservo mis vínculos y mi familia en Cabildo ¿y tu viejo no era radical? no mi papá votó al partido intransigente de Alende y después votó a Menem y después no votó más según él ¿después no votó más? no, yo creo que después a Menem lo votó de vuelta ¿sí? pero bueno, no lo sé y nunca se lo tiraste por la cabeza ¿cayaste viejo vos que votaste a Menem? no, no está arrepentido ya bastante creo que como muchos en Argentina ¿y en el radicalismo desde pibe? yo al radicalismo llegué a la juventud radical en el año 95 sí cuando terminé el secundario y el primer acto proselitista que fui fue el de Horacio Massachessi en el Club Napostá cuando era candidato a presidente cuando vino en el tren ahí fuimos con la juventud radical a armar el gimnasio y sí después estuve en la juventud radical en la franja morada en la universidad y estuve con distinta intensidad o sea que has militado has pasado por la militancia desde los 16, 17 años sí, pero con distinta intensidad yo siempre dije que para involucrarse de esta forma como me involucré primero uno tenía que formarse como profesional formar una familia y después sí porque la verdad que cuando uno se involucra de esta manera hay muchas cosas que las descuida no digo que las deja al margen pero las descuida no es lo mismo yo ahora estamos de fe vos no querías descuidar tu profesión como abogado ni mucho menos la formación de la familia primero creo que hay que formarse después no digo que uno pueda volcarse a la política y en cierta forma dejar un poco la profesión más allá de que la conserva y se puede ejercer pero la política es muy absorbente si uno la toma con compromiso también se pueden hacer las dos cosas la verdad que si hoy uno le pregunta a un vecino cuántos concejales conoce capaz que nombra tres o cuatro porque eso es lo que pasa y muchos concejales siguen ejerciendo su profesión a la tarde algunos capaz que no van todas las mañanas veo que se toma muy la y por lo menos el cargo al que yo me postulé pero sí estoy convencido de que uno tiene que formarse primero como profesional ¿y cómo te formaste por eso en tal sentido? bueno yo apenas me recibí empecé a ejercer la profesión libre en un estudio en Bahía Blanca después comencé como apoderado fiscal de la provincia de Buenos Aires era primero apoderado externo yo representaba a la provincia en juicio y para cobrar los tributos ingresos brutos automotor y todos esos todos los tributos que la provincia cobra y luego ingresé a Fiscalía de Estado ya parte de digamos de la plantilla fija que está estable y tengo mi estudio aparte ¿vas a presentar la renuncia ahora? ¿o vas a pedir sin goce de sueldo? sí ¿en la Fiscalía? licencia sin goce de sueldo nosotros la ley nos habilita a pedir la licencia 15 días antes de las elecciones así que posiblemente tome esos 15 días los otorga la ley para hacer la campaña pero después una vez que ingrese al Consejo de Liberantes sí nosotros nos tomamos una licencia sin goce de sueldo hasta que culmina el cargo electivo para el que uno se postuló o sea mientras que uno está en funciones en una cosa no puede cobrar el sueldo de la otra ¿y por qué el radicalismo? ¿por qué ningún otro partido? digamos ¿influyó la familia? ¿o fue una decisión absolutamente libre? dicen dicen que se lleva un poco en la sangre o no se lleva no por ahí fue un momento de la política y del país más allá de que influyó por supuesto y Cabildo también es un pueblo muy radical en Bahía Blanca el radicalismo en ese momento era un orgullo digamos para todos los que vivíamos en la ciudad pero sí influyeron mucho los principios y los valores que tiene el partido que por ahí hemos cometido errores porque yo también en momentos que no estuve militando tan intensamente que no estaba en los órganos porque también pasé por cargos dentro del partido veía que cometíamos errores pero bueno y tampoco hace tanto porque hace dos años nos volvió a pasar pero bueno yo siempre digo que con los errores en la política hay que hacer lo que uno hace también en la vida o sea reconocerlos enfrentarlos superarlos y seguir adelante y en eso estamos eso es lo que hemos hecho yo la verdad que estoy orgulloso de pertenecer a este partido independientemente de asumir ya lo digo y hay actividad para culpa ajena yo siempre discuto me parece un tema interesantísimo ¿existen hoy como uno lo conoce como uno lo intuye como uno quisiera el verdadero sentido de pertenencia al partido político o andamos saltando de acá para allá hay que tenerlo cuando yo hablo de los principios y los valores hablo también de que hay que ayornarlos a la actividad política en la actualidad porque cambió mucho la política yo me acuerdo cuando ingresé por ejemplo los que estábamos en la juventud radical no teníamos casi un trato con los mayores había una distancia que hoy no existe hoy la juventud radical está haciendo la campaña conmigo y toman decisiones conmigo y integran la lista en lugares importantes porque el partido se ha renovado pero cambió mucho la forma de hacer política y se ha perdido el sentido de pertenencia creo un poco también culpa de los partidos no más allá de que yo considero que el que está hoy acá y mañana ya algún escrúpulo ha dejado de tener porque no es lo mismo estar acá que allá no es lo mismo ser radical que ser peronista no es lo mismo no es lo mismo lo que pasa es que los partidos cometen errores que a veces hacen aparecer que esta falta de escrúpulos de algunas personas no lo sean tal y hoy cómo se hace una campaña además de con plata en el bolsillo nosotros tenemos mucha juventud el partido se ha renovado y tenemos una lista de gente joven y le dimos gran protagonismo a la juventud nosotros ya a partir del cuarto lugar y para abajo están todos los chicos de juventud bueno también está Jorge Yorlandín en la lista que no está tanto en la juventud pero nosotros quisimos dar testimonio de lo que fue la militancia histórica por eso le pedí que nos acompañara y está en la lista pero se hace en la calle se hace en la calle hablando con la gente por supuesto que económicamente es un sacrificio y cómo te recibe la gente porque digamos hay toda una tiene que haber un sí nosotros por lo menos no no nosotros perdón y quién sos nosotros tenemos las propuestas escritas entregamos un folleto donde están las propuestas escritas y nos acercamos a decirle una tirá una contada dos contada en qué tema por ejemplo no el que vos quieras el que te ahora el que te venga a la mente bueno nosotros para estoy pensando en las que están en el folleto no las que no no las que están en el folleto sí no lo trajiste el folleto no lo traje tengo todo el día conmigo y me sacó de me sacaste de contexto con los chorizos y la tarjeta no por ejemplo porque hay muchas ahora te voy a contar algo pero una de las cosas que nos está pasando cuando nosotros entregamos las propuestas que son las que veníamos trabajando y pensando y estudiando y que tienen que ver con con el cotidiano de la vida por ejemplo el parque independencia nosotros pretendemos que tenga un destino de parque deportivo entonces lo explicamos cómo nos gustaría eran las cosas que queríamos discutir también las casas de arte juvenil que tienen que ver con el empleo no formal en los barrios nosotros creemos que hay un espacio en cada barrio que tiene que ver con su sociedad de fomento con su club que hay que fortalecer para sacar a los chicos de la calle esa propuesta la enganchamos con la cuestión de la seguridad y trabajábamos en eso ahora cuando nos acercamos a la gente la gente lo primero dice bueno pero qué van a hacer con la inseguridad y esas cosas de la coyuntura a veces marcan el ritmo de la campaña y la agenda y la agenda y a veces con una persona estamos hablando media hora de la inseguridad de la inseguridad y a veces la gente se olvida que uno es candidato a concejal y algunos candidatos también se olvidan que son candidatos a concejal o sea que mucho en tal sentido no se puede hacer de seguro sí se puede hacer sí se puede hacer no se pueden prometer más patrulleros y más policías como gritan algunos porque eso no lo podemos hacer eso no tiene que ver con un candidato a concejal pero sí hay mucho para hacer en cuanto a la prevención nosotros el otro día estuvimos en la sala de monitoreo de las cámaras y la verdad que aprendiendo el sistema porque yo no conocía cómo funcionaba pero sí veíamos que en muchos lugares la gente nos había dicho que inclusive lo ha dicho alguno en algún medio periodístico de que les gustaría comprar las cámaras que la gente asumiría el costo de las cámaras y ponerlo entonces lo consultamos ahí si eso era factible y aprendimos toda la estructura que lleva atrás una cámara de seguridad lo caro que es porque es una luminaria especial con un nodo especial y que aparte necesita una persona que después la esté mirando entonces genera a veces lo que puede prometerse livianamente y fácilmente es decir acá faltan 100 cámaras llevan después un estudio en un presupuesto y hay que hablar con responsabilidad del tema porque ahora llegan 150 cámaras que estamos preparados para recibir pero hay pedidas cámaras por toda la ciudad porque la gente lo siente como una protección más la verdad que es solo una herramienta más importante solo una herramienta pero es una herramienta más que tiene que ser una cámara vista que le llegue en el marco de algo más abarcativo la información a un buen policía a un buen fiscal y a un buen juez la última porque este es un tema que a mí particularmente me interese y a mucha gente también y de hecho esta mañana cuando nos íbamos de la radio hubo un mensaje en tal sentido y como yo sé que vos te metiste mucho ahí ¿qué pasa con el coprotur? si la verdad que es un tema que es recurrente todavía a mí a veces me decían bueno no va a ser un tema de la campaña yo nunca lo usé no lo utilicé tampoco en ese sentido yo la verdad si de campaña no campaña yo quiero saber qué pasa con el coprotur estoy con todo derecho y la verdad que todos quisiéramos saber nosotros ahora ofrecimos un perito de parte que es Andrés Deleo contador si contador para que revise para que analice todos los libros para que revise los libros de la misma forma que los van a revisar los peritos de la corte pero nosotros queremos tener nuestro perito de parte queremos ver pero se mueve eso no si si se mueve antes de la feria que fue la última vez que estuve yo en el expediente que fue que hicimos la presentación a los dos días me llamó al otro día perdón me llamó el fiscal y me pidió que vaya el contador Deleo a presentarse a la fiscalía con su título o sea que no está quieto eso no no pero como siempre dijimos la verdad que es una causa compleja es una causa compleja y no sé si está en el ánimo yo no me quiero meter en ese tema pero no sé si está en el ánimo resolverla o llegar a una definición en este momento no sé si está en el ánimo del fiscal por las implicancias que tendría no lo sé no es algo que puedo que puedo decir está en condiciones de resolver y todavía faltan algunos pasos van a estar antes de octubre podrían estar antes de octubre ahora si van a estar y se va a resolver no lo sé un gusto igualmente gracias Emiliano Álvarez Porte con nosotros vamos a la placa número 4 lista frente progresista cívico y social estamos repasando los candidatos a diputados nacionales Margarita Stolviser segundo Ricardo Raúl Alfonsín tercero Héctor Gutiérrez cuarta Gabriela Troiano quinto Gerardo Milman la placa número 5 el frente de izquierda y allí está encabezando la lista Néstor Petrola Miriam Bregman que mañana va a estar aquí en Vallablanca tercero Juan Carlos Giordano cuarto Daniel Rapanelli que estuvo la semana pasada en Bahía y quinto Quinta Luana Simón y la lista fue encabezada por Jerónimo el Momo Venegas que mañana va a estar aquí en Bahía segundo Teresa González Fernández tercero aparece Alieto Guadani Alieto Guadani quien supo ser Ministro de Obras Públicas en el Gabinete de Cafiero en 1987 un gabinete al que yo particularmente recuerdo mucho porque me parece si fue el último gabinete en serio en serio que hubo en la provincia de Buenos Aires le pasa raspando allí estaba entre otros Alieto Guadani estaba Florial Ferrara entre otros bueno gobernador Cafiero cuarto Juan Carlos Nieves y quinta Graciela Esfaciotti ya volvemos en un ratito estamos hablando con Matías Italiano y en un ratito también las declaraciones que le tomábamos hace una semana que las prometíamos a Héctor Gai cortitas pero bueno habla sobre Larraguru este el colega periodista y ahora candidato a diputado por el partido de Narváez en un mundo donde los tiempos se extienden la actividad de nuestros adultos mayores crece Abuelos Hoy un análisis necesario con Diego Berman de los hábitos de la tercera edad sábado a las 18.30 por Somos Bahía Inocentes frescos tiernos tienen mucho que decir nosotros mucho que escuchar Te oigo bajito un espacio con niños para que escuchen Los Grandes con la conducción de Marcelo Merigo martes 17.30 por Somos Bahía Ganadería Agricultura y un análisis profundo de los motores de la economía argentina en aire de campo con la conducción de Rubén Berman sábado a las 11 por Somos Bahía Somos Noticias para saber lo que pasa acerca de tu casa con la información más completa de la región Somos Noticias en tres ediciones diarias a las 13 primera edición para enterarte de todas las noticias de la mañana a las 20 la segunda edición con el mejor resumen del día en el regreso a casa y a la medianoche la síntesis con el anticipo de los temas que serán noticia al día siguiente Somos Noticias para saber lo que pasa por Somos Bahía Si hablamos de Bahía hablamos de básquet Carlos Giorgi González y Octavo Luis Pied hacen Somos Bahía el resumen de todos los partidos de primera y de segunda entrevistas e invitados una hora completa a puro básquet local Somos Bahía una cita obligada con el deporte jueves a las 22 por Somos Bahía Bueno algunos mensajes María del Centro lo felicita a Álvarez Porte Jorge del Noroeste es una vergüenza como están tratando a los jubilados en PAM y te dan turno para dentro de dos meses Andrés del Comahue desde que se privatizó los servicios como luz, telefonía etcétera vamos para atrás Florencio Universitario dice que estamos cansados en Bahía que abogados y oportunistas estén manejando la ciudad es hora de otra gente es hora de que otra gente asuman los cargos y que confía en Singoni Silvana de Alder Romana el sector de pediatría del Pena hace un mes que está sin calefacción Pedro de Villamitre dice para Álvarez Porte cuando le van a pedir del radicalismo la renuncia a Elisa Cuartucci que viene saltando de agrupación en agrupación y sigue afiliada al radicalismo Esteban del Patagonia es una pregunta para vos estoy hablando a Matías Italiano Matías Italiano tendría que dejar la OMIC el tiempo que dure la campaña ¿cuál es la respuesta? a ver textual textual no, no bárbaro es un tema que me lo han preguntado varios colegas tuyos que tiene que ver con mi desempeño en la OMIC y el tema de la campaña nosotros lo que vemos desde la OMIC tenemos varias acciones iniciadas con respecto al agua con respecto a energía eléctrica estamos trabajando mucho en temas que son muy delicados para defender al vecino de Bahía Blanca con respecto a la campaña por ahora no encuentro ningún tipo de complicación es más las actividades que tengo por cuestiones de campaña se realizan en horarios que no entorpecen el ejercicio de la función no obstante le decimos a Esteban y se lo decimos a todos los vecinos si la campaña genera algún tipo de complicación ahora que se están acercando los días de los comicios si va a generar algún tipo de complicación con el ejercicio de director de la OMIC por respeto a Esteban y a todos los vecinos de Bahía Blanca daré un paso al costado pero por ahora no veo complicación todo lo contrario quiero seguir trabajando desde la OMIC por varios temitas que tenemos con el agua que mañana estamos haciendo una intimación nueva al OCaba bueno varios temitas que tienen que ver que tienen que ver que nos preocupan y que estamos tratando por ahí hay una línea muy delgadita porque vos estás justamente con temas muy sensibles para la comunidad como es el agua y la electricidad temas que estamos trabajando el organismo como tal como la OMIC no tendría por qué desentender si estés vos o estés yo ¿se entiende lo que quiero decir? obviamente coincido con eso pero digo temas que venimos trabajando tema de energía eléctrica que hemos logrado algunas cuestiones para los vecinos Villacerrito le logramos poner el generador hasta tanto se termine con la obra del transformador temas del agua con varias presentaciones denuncias penales bueno que ya lo hemos hablado en reiteradas oportunidades y son todos temas que venimos trabajando fuertemente desde la OMIC desde mucho antes que me enteré que voy a ser candidato a concejal por eso uno tiene también la intención de seguir trabajando en esos temas y seguir colaborando y ayudando al vecino desde ese lugar si yo veo alguna complicación desde mi ejercicio como ahora o mejor dicho de la OMIC con respecto al tema de la campaña por respeto a todos los vecinos daré un paso al costado solicitaría una licencia pertinente pero por ahora no he visto alguna complicación todo lo contrario seguimos trabajando de la misma forma quedate un ratito seguimos hablando Estela del Centro pregunta la guardia urbana está solo para hacer multas no los he visto hacer otra cosa y Omar de Pedro Pico dice que hace la ingeniería de tránsito de la ciudad cruzar 25 de mayo por Chile es una lotería no hay semáforo lomo de burro absolutamente nada vamos a antes de continuar hablando con Matías Italiano queda otra tanda ¿no? ¿sí? ¿no queda ninguna tanda? por eso está lo de Héctor Gay vamos a escucharlo a Héctor Gay en la nota que le hacía el otro día cuando vino aquí de Narváez Marcos Conialdez y quien colaboró en tal sentido con nosotros siendo una persona que conoce la realidad de Bahía del sudoeste bonaerense ¿en qué se va a hallar el proyecto dentro de la legislatura bonaerense? ¿cuáles van a ser los puntos claves que van a tener ustedes para tratar? en general la sensación y después de recobrar también los distintos distritos porque es una forma de tener un correlato con lo que hace Francisco en toda la provincia uno encuentra situaciones comunes a las que numeró Francisco es decir el delito aún el delito rural el abigeato los pequeños pueblos los problemas de educación los problemas de salud los problemas de inseguridad el tema de la droga cuando él menciona casos concretos de nuestra zona en lugar de 5 o 7 mil personas que las madres te dicen acá hay un gran problema con la droga y uno nos pregunta uno se pregunta ¿qué pasó en estos 10, 15 años como para que pasáramos de lugares en los que se vivía con la puerta abierta o con la llave del auto puesta a este presente? estos son un poco los problemas generales y después están los problemas particulares de la región y de cada distrito evidentemente el tema agropecuario impacta mucho la no implementación de la ley de desarrollo del sudoeste como decía Francisco es un tema a defender y después hay temas puntuales en los distritos el tema del agua en Bahía Blanca obviamente que lo tenemos pero no solo aquí lo tenemos en Villarino por ejemplo por partida doble en Médanos no hay agua por ahí mucha gente no sabe que llevan el agua en tanques desde Bahía fíjate vos no nos sobra a nosotros y no es de buena calidad y la gente de Médanos tiene que tomar ese agua si no, no tiene agua en el sur de Villarino hay problemas con el riego porque el río Colorado está con problemas también Patagones que está entre medio de dos de los ríos que desaguan al Atlántico el Colorado y el Negro tiene grandes problemas de sequía bueno, con proyectos centenarios que no se concretan esos son inconvenientes también en Punta Alta tenemos la situación de Puerto Rosales absolutamente indefinida Puerto Rosales siempre está en potencial es el gran proyecto de Punta Alta en su momento se votó y se aprobó la ley de autonomía hay que recordar que fue Felipe Solá hoy candidato de la lista de masa quien vetó esa ley de lo contrario estaría vigente la ley de autonomía para los rosaleños pero bueno quiero decir cada uno tiene su problemática y la idea es hacer visible esa problemática estamos un poco lejos algunos dicen estamos a 600 700 kilómetros mil en el caso de Patagones pero a veces parece que respecto de la visibilidad de los problemas que tiene desde la Plata de Buenos Aires estamos a más kilómetros todavía y desde el punto de vista político y siendo un hombre de Bahía Blanca le pregunto ¿le sorprendió la posición que tomó Damaso Larraburu siendo ahora referente del masismo? la verdad cuando uno conoce la historia de Damaso Larraburu quizás no se sorprenda sí lo había visto muy comprometido con el proyecto del Frente para la Victoria y el intendente Bevilacqua es más todos sabemos que tenía un despacho en la municipalidad y que algunos temas los trataba él personalmente sabemos que Matías Italiano el primer candidato aconsejal del Frente para la Victoria es un hombre que le responde a él y bueno había participado en el armado por eso digamos que después esté en el armado de masa y que figura en la lista de masa por ahí fue como superar levantar la apuesta respecto de otro momento que se ha dicho siempre de Larraburu en política que es un hombre que se manejaba en la sombra que armaba desarmaba digamos que había que pasar por él para armar pero que por ahí no figuraba en el primer plano bueno ahora armó la lista de masa pero además es candidato con lo cual está claro que al menos en Bahía masa es Larraburu ¿está o cree lo que se dice que la relación entre Larraburu y Bilacua ya está cortada o piensa que sigue la relación? y esto es difícil de saberlo uno puede sospechar que está cortada que cada uno tomó su camino pero también puede remitirse a las declaraciones de Ricardo Pera segundo candidato de la lista del frente para la victoria que dijo que en seis meses están todos juntos ¿por qué te reíste recién cuando Gai dijo que me causa gracia porque tu reacción fue inmediata cuando dijo que vos respondés a Larraburu ¿por qué te reíste? ¿por qué te reíste? porque está alejado a la realidad es decir la verdad que uno está trabajando en la gestión y ha sido convocado por el intendente por Gustavo Bevilacqua y la verdad que uno está en la lista porque lo ha llamado Gustavo porque puso la confianza en mí y la verdad que eso me pone muy contento de que el intendente por su simpleza su transparencia esos valores que tiene él que uno comparte su vocación de servicio lo haya llamado y la verdad que escuchar estas cuestiones que totalmente extraña la realidad causan gracia continuamos contigo en un ratito vamos a la última pausa seguimos hablando con Matías Italiano y recordamos las últimas listas que nos quedan repasar para que vayamos calentando motores de cara a las elecciones del 11 de agosto todo el fútbol de la liga del sur el resumen de la fecha los goles las jugadas polémicas y los protagonistas gustavo nos trae pelota al pie domingos a las 21 por somos bahías fútbol básquet automovilismo hockey y todos los deportes de la ciudad y la región todo el fútbol de olinco villa mitre y la liga del sur toda la información y el análisis con sus protagonistas en vivo somos deportes lunes a viernes a las 14 por somos bahía si hablamos de bahía hablamos de básquet carlos y gonzález y octavo luis pie hacen somos bahía el resumen de todos los partidos de primera y de segunda entrevistas e invitados una hora completa a puro básquet local somos bahía una cita obligada con el deporte jueves a las 22 por somos bahía bueno vamos a completar la placa número 7 lista alianza compromiso federal el primer lugar es para eduardo amadeo que iba a venir mañana a vallablanca pero suspendió su visita segundo emilio grossinger tercera mariana torres cuarto oscar pérez balade y quinta joana padilla la placa número 8 la lista juntos podemos desde el frente popular democrático y social primera marta mafei segundo juan carlos salderete tercero guillermo pacagnini cuarta miriam liempe y quinto leopoldo mucha la placa número 9 la que viene la lista del más movimiento avanzada socialista aparece en primer término héctor everling maría laura granillo jorge luisa yala marina alonso y héctor gieco y por último tenemos este partido que se llama gente en acción cuyo primer candidato a diputado nacional es leonardo barriani después aparece roberto britos silvia bostanizic cuarto claudio domínguez y quinto darío coria bueno de cara al 11 de agosto entonces para que vayamos conociendo como viene la mano con las elecciones como 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 lo ves cuáles son digamos se está se bifurca el voto entre en el caso del peronismo y del cristianismo puro duro y ortodoxo entre vos y y mandará como como lo ves acá en bahía no veo que va a ser una elección muy polarizada donde nosotros estamos trabajando fuertemente donde seguimos mostrando acciones concretas gestión donde podemos mostrar una gestión que siempre está cerca del vecino que siempre está defendiendo donde está la problemática buscando algún tipo de solución identificados con con Gustavo Vilacua con el intendente la verdad que uno lo percibe así recién venimos de de un barrio estuvimos en Estela Maris reunido con vecinos donde la verdad que nos agradecían la presencia donde hemos dado innumerables charlas que tiene que ver con con la gestión de la OMIC innumerables charlas de defensa del consumidor donde han visto siempre a los funcionarios entonces esa es la idea seguir trabajando en ese carril y un poco lo que me pidió Gustavo cuando me convoca a encabezar la lista me pidió seguir en esa línea de defensa del vecino de preocuparte por la problemática y de estar donde te necesitan recién hablábamos fuera de cámara con respecto a los vecinos Villacerrito que tuvieron un inconveniente nosotros ni bien tomamos conocimiento fue el fin de semana con respecto al corte de energía de eléctrica que era continuo y era prolongado recordemos que se le cortaba la luz 7 de la tarde 7 y media y regresaba recién a las 10 de la mañana del otro día vergonzoso vergonzoso donde vecinos ahí permito me permito interrumpirte por favor ahí donde se mezcla la UMI con la campaña en estos momentos ¿se entiende? ¿por qué? vos vas a hablar con los vecinos de como fuiste y venís ahora ¿dónde me dijiste? Estela Maris ¿qué te van a preguntar los vecinos a vos como titular de la UMI? van a preguntar ¿qué pasa con la luz? ¿qué pasa con el agua? ¿sabes que no? que hoy hablando de cuestiones que tienen que ver con la campaña me da la sensación que el límite es muy finito Matías no a ver no lo percibo así me da la sensación que el límite es muy finito a ver le pasaría también a algún candidato concejal que tenga cargo de concejal estamos en lo mismo lo que yo planteo Luis es lo siguiente nosotros con respecto a la charla que tuvimos hoy con los vecinos que estuvimos charlando y demás hablamos de cuestiones que tienen que ver con la política que tienen que ver con cuestiones de cómo lo ven a Gustavo nos dicen mirá tenemos un intendente que simple que sencillo como se ve es decir y charlamos esas cuestiones cuando vamos a defender estuvimos el domingo a la noche estuvimos con los vecinos de Villa Cerrito charlando cuestiones netamente de servicio de energía eléctrica donde se lo asesoró y en ese sentido soy muy respetuoso y de hecho tratamos de no hablar cuestiones de campaña para que no se piense que uno está haciendo campaña en su momento todo lo contrario es más si vos prestás atención el otro lo hablaba con un colega tuyo todas nuestras acciones nuestros programas que implementamos la OMIC desde mucho antes de que sepa que voy a ser candidato ya la hacíamos este tipo de charlas que te estoy hablando del fin de semana con los vecinos la venimos haciendo desde hace varios años atrás entonces desde que estoy como director de la OMIC ¿por qué cambiar eso? no creo que genere ningún tipo de complicación no hay ningún choque listo, está bien lo entendí hay un tema hoy en Bahía Blanca en realidad nosotros venimos venimos pivoteando de hace ya por lo menos dos o tres meses en el programa de la radio y ahora ha explotado a toda la comunidad es el tema de DIF fiduciaria sé que mucha gente está muy, 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 muy pero muy preocupada porque hay gente que ha puesto hasta 90 mil pesos y hoy no sabe si va a tener la casa y si le van a doler la plata y sé que digamos te han ido a ver a la OMIC ¿qué se está haciendo en tal sentido? ¿qué se le dice a toda esa gente que ha puesto la plata? sí, nosotros desde el año pasado hemos recibido algunos reclamos con respecto a DIF y le habilitamos la instancia de audiencia de conciliación hay que recordar que cuando uno ingresa un reclamo a la OMIC brevemente se fija una audiencia de conciliación ¿y fueron los titulares de la firma? en esa audiencia de conciliación desde el año pasado que hemos habilitado la instancia los vecinos nos decían que a veces no tenían la posibilidad de contactarse con el administrador con Fabreto y nos agradecían que desde la OMIC por lo menos daba la cara se presentaba y en muchos casos se reprogramaba la entrega de la obra donde los vecinos firmaban un acta en algunos casos se comprometía el administrador a pagar un alquiler bueno, sí que está pagando varios alquileres por eso hemos logrado también que en algunos casos se le cambiaba la unidad funcional o se comprometía ¿y qué sabes de esto último? porque ahora tomó intervención directamente una fiscalía hoy cuando toma a ver, en estos días toma intervención la justicia penal nosotros siempre le hemos asesorado a los vecinos y lo bueno en estos casos es que la mayoría que se acercaron a la OMIC venían con abogados en algunos casos muy bien asesorados entonces hemos hablado con los abogados en este tiempo este año se incrementaron las consultas y denuncias con respecto a esta empresa de IF entonces nosotros asesoramos que eventualmente recurran a la justicia claro porque bueno, de hecho por eso digo y recurren a la justicia nosotros planteamos que acá hay un incumplimiento contractual yo me comprometo yo me comprometo te doy un dinero para determinada unidad funcional vos me tenés que entregar la unidad funcional en determinado tiempo conforme lo pactado frente al incumplimiento ese nosotros lo que hacíamos mejor dicho lo que le aconsejamos es denunciar en la justicia el incumplimiento contractual tengo entendido que se ha hecho una denuncia penal y una denuncia civil y hay denuncia civil bárbaro por presunta estafa a disposición nosotros de colaborar como venimos colaborando con los vecinos me he reunido no solamente con los de quinta etapa sino con vecinos que también hay un edificio de calle Güemes al 900 que se tenía que construir y en realidad todavía no hay ninguna construcción lo cierto es que es un tema muy delicado muchas gracias por haber venido la vamos a seguir antes del 11 de agosto mucha suerte bueno otro joven también como Álvaro Esporte más joven todavía Matías Italiano Álvaro Esporte tiene 38 Matías Italiano tiene 32 ¿no? 32 estás jocoso y te relleta no porque recién me decías que parecía más no si pareces un tipo más grande eso con las mujeres por ahí uy está tu mujer mirando por ahí te trae algún éxito como abogado tipo maduro no una broma no decirle a tu mujer que fue una broma pero digo te da da la sensación de ser un poquito más grande ¿está bien? sí lo importante yo ya ni me acuerdo cuando cumplí 32 al margen de mi juventud lo lindo que tenemos una lista joven nosotros también una lista fresca Pera más o menos tenemos a Ricardo Pera y tenemos a Roberto hay que ponerlo tres horas en la hornalla en la olla para que nos ablandemos un poco ¿sabés Luis? que nosotros ahora estamos cumpliendo este año 30 segundos bueno hablando de 30 este año cumplimos 30 años de democracia y nuestra lista es un promedio de 30 años mira vos mañana el juego al 30 gracias por haber venido gracias la invitación Matías Italiano con esto nos vamos hasta el jueves nos vemos en las remisiones muchas gracias ¿sabés Luis? ¿sabés? chau ¿sabés? chau chau